Lo cierto, amigos, que esto del Partido Socialista y la mentira es ya algo normal. No hemos visto a ningún ministro de Sánchez que diga una verdad. Tampoco lo hemos visto a Pedro Sánchez. A lo mejor es que ni siquiera se llama Pedro Sánchez. Habrá que ver su DNI. Pero lo de Armengol es de Aurora Boreal. Lo de Armengol, ¿cómo le pillaron ayer mintiendo? Diciendo que, bueno, que ha conocido a Coldo. No, Coldo fue el que se puso en contacto con tu consejería y el que te puso en contacto con la empresa que le compraste las mascarillas y luego las dejaste almacenadas para que se pudrieran. Si es que la han pillado. Y es lamentable, amigos, que esta señora coja y esté leyendo un papelito en una comisión de investigación. Esto es lamentable. Pero tan lamentable es la situación que estamos viviendo, amigos, tan lamentable que Pedro Sánchez, que ha salido el gran victorioso de Cataluña, pues está muy preocupado. Y se ha reunido con sus secuaces, con sus amigos, los más cercanos, y ha dicho que de ninguna manera, atención, palabras literales, de ninguna manera va a dar el gobierno de la Generalitat a Puigdemont. Será otra de sus mentiras. Yo simplemente le traslado lo que ha dicho Pedro Sánchez. Que no le va a dar la Generalitat a Puigdemont y si Illa no es presidente y hay que hacer repetición electoral, no le importa adelantar las elecciones. De hecho, están valorando esta opción. ¿Será un nórdago para intentar intimidar a Puigdemont? Pero es verdad que todos estos órganos que ha hecho Sánchez con Puigdemont los ha perdido todos. Dicen que Sánchez es muy listo y negociando. La única forma de negociar de Sánchez es cediendo a todo, eso sí, a nada suyo, cediendo a lo de todos los españoles, lo que suele hacer. Hoy ha estado el señor Núñez Fijo y ha dicho que, lógicamente, la historia esta de que el procés se ha acabado, de que Sánchez ha conseguido gracias a la amnistía, a los indultos y a ponerse de rodillas y a arrastrarse como un gusano con los nacionalistas, pues se ha acabado con ellos. Eso es mentira. Porque el Partido Socialista Catalán, el Partido Nacional Socialista Catalán, que representa Illa, alcanza esos resultados porque directamente ha fagocitado a todos los radicales. Porque es que ahora el Partido Socialista Catalán es más radical que Esquerra Republicana o que Junts o que la CUP, de donde ha sacado los votos. De allí, precisamente, del radicalismo más rancio y casposo. Y ahora mismo, amigos, Illa no va a parar el procés. Illa seguro que está a favor de un referéndum, no consultivo, lo ha dicho, está a favor de la amnistía. ¿Qué diferencia hay entre Illa y Esquerra Republicana, amigos? Yo creo que ninguna. Vamos a escucharla fijo. La primera cuestión, en mi opinión, se siguen riendo de la mayoría de los españoles. Sánchez celebra como un gran triunfo que valida su acción de gobierno que el bloque de su gobierno, Soy y Sumar, haya perdido 670.000 votos desde el 23 de julio en Cataluña. Y celebra como una derrota del independentismo que Junts haya subido 277.000 votos desde las elecciones generales en España. Lo segundo que veremos aparecer es la doctrina Sánchez. Poner sus intereses personales, por encima de los intereses generales, mantener la inestabilidad en Cataluña y en España y ocultar sus pactos hasta después de las elecciones europeas. Porque todo parece indicar no hará caso otra vez a lo que han dicho las urnas el pasado domingo en Cataluña. Para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña sería imprescindible una nueva etapa también en España. Porque es imposible enterrar el procés en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa. Queridos compañeros, el procés no ha muerto. Porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El sanchismo necesita a los independentistas. Los independentistas necesitan al sanchismo. Y todo esto, todo esto es una gran mentira de Sánchez. Puede serlo, seguramente. Seguramente, igual que dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó con Bildu. Igual que dijo que no iba a haber amnistía y hay amnistía. Igual que dijo que no iba a haber indultos y hay indultos. Igual que dijo que no iba a reformar la malversación y la reformó. Igual que dijo que iba a quitar el delito de rebelión y lo quitó. En definitiva, amigos, lo que hace Sánchez es hacernos mirar a esta mano mientras por la otra nos roba la cartera. Y esto es muy típico de Pedro Sánchez. Y esto es muy típico de Pedro Sánchez. Pero ojo, y ahora ya nos vamos a apilar alegría, amigos. Qué personaje donde los hayan. La verdad que tienen que echarle mucho de menos del estercolero que la sacaron. Porque ahora, Pilar Alegría, toda flamenca. Vivimos unos momentos épicos, gloriosos de la historia de España. No se ha vivido mejor. Claro que no han vivido mejor. Los socialistas. Si cogen y hay una pandemia y hacen así, se lo llevan. Si llegan los fondos europeos y hacen así, también se lo llevan. Pues claro que viven mejor que nunca. Pero el resto de los españoles, Pilar, no. Vamos a escucharla. Para Cataluña. Pero, aún les diré más. Fíjense, hace 15 años este país vivió, me atrevería a decir, la mayor crisis política y territorial en Cataluña. Un problema, por cierto, que se generó bajo un gobierno del Partido Popular y que heredó este gobierno. Y cuando una escucha estas declaraciones, incluso cuando ve el discurso que ha trasladado el señor Feijón a estas elecciones en Cataluña, la primera conclusión a la que llega es que los que no supieron dar solución para ese problema hace 15 años, hoy siguen sin tener un proyecto para Cataluña. Y para su disgusto, para el disgusto del señor Feijó, también le diré que España ni se hunde ni se rompe. España ni se hunde ni se rompe. Al contrario, España avanza, España crece y sobre todo abre una nueva etapa de diálogo. Claro, España avanza, España crece. Será la cuenta corriente de Begoña Gómez y Pedro Sánchez porque la de los restos españoles cada día es más pequeña. Dice, hemos solucionado el conflicto en Cataluña. Es que no hay problemas de convivencia en Cataluña. Es que en Cataluña no hay problemas entre independentistas y no independentistas. Es que ha solucionado usted, señora Alegría, el apagé que hay en los colegios. lo ha solucionado porque que yo sepa lo del niño de Canet se repite día sí y día también. Y es que puede ir uno con la bandera de España en algunos pueblos y no jugarse la vida. Ah, ¿qué lo ha solucionado? Pues explíquelo, explíquelo. Porque uno va a algunos pueblos de Cataluña y le pueden apadrear directamente. Ah, es que han solucionado ustedes el problema de la emigración islámica que está invadiendo directamente la región de Cataluña. De hecho, están más cerca de la República Independiente Islámica que de la República Independiente de Cataluña. Pero qué película nos cuenta esta señora día sí día también. Pero a mí lo que me da rabia es que esta señora puede decir todas las sandeces que le dé la gana. Pero que diga esas sandeces pagándole nosotros, ustedes y yo un sueldo que nos lo sacan directamente nos sacan a la fuerza de nuestras carteras es que es muy doloroso. Y hoy, como siempre, amigos, tenemos que hablar de varias cosas. Atención que el tema Begoña Gómez sigue muy candente. Pedro Sánchez va a tener que ir al Congreso de Diputados a dar muchas explicaciones. Tendrá que explicar esa reunión con el CEO de Global y en medio de un rescate que luego dio el gobierno de España de más de 600 millones de euros. Tendrá que explicar sus relaciones con Aldama, el conseguidor del caso Coldo. Tendrá que explicarlo y también tendrá que explicar sus cartas, sus cartas de recomendación para que la empresa de su amigo Barraves consiguiera esos contratos. ¿Lo explicará Sánchez? No, ya le digo lo que va a decir. Va a llamar a los fascistas, máquina de fango, desinformadores, intoxicadores, y ya está. Y de ahí no salga. Esa es la explicación que va a ir Sánchez al gobierno, al Congreso. Como la presidente del Congreso es Armengol que tendría que estar en un polígono de tercera haciendo sus cosas en vez de presidiendo el Parlamento Español, pues no le va a decir oiga, usted responda a la pregunta. El Parlamento Español se ha convertido en lo que se ha convertido.